¿Qué tienen en común un libro que nos lleva a caminar por las sendas de nuestras selvas? ¿Una fotografía que registra imágenes con las tradiciones de los habitantes de la costa? ¿Un disco que a través de la música nos transporta a los hermosos atardeceres de nuestras llanuras? ¿O un mapa que nos permite dimensionar la imponencia de nuestras cordilleras? Estos, al igual que muchos materiales más, son salvaguardados y divulgados por la Biblioteca Nacional, las Bibliotecas Departamentales y las Bibliotecas Públicas del país, y conforman nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Diversidad que se refleja en los materiales que pueden ser consultados como parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia y de las colecciones patrimoniales de las bibliotecas departamentales que existen en nuestro país. Instituciones que trabajan conjuntamente para desarrollar el Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental 2021-2030 Para conocer más sobre este plan, los invitamos a consultar la página web www.bibliotecanacional.gov.co Entre todos, vamos a hacer memoria.